El trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería junto al Consejo Salvareño del Café continúa. ¿Y de qué manera? Nosotros ubicando a todos esos productores de café, pequeños sobre todo y medianos, para que se integren a este proyecto. Este proyecto, Making Coffee, está demandando mucho café y nosotros lo vamos a seguir dando como país. Lo más importante de este proyecto es que en la bolsa se encuentra este código QR que al entrar, usando nuestra billetera gubernamental Chivo Wallet, van a aparecer los códigos QR de cada billetera digital de todas las personas que trabajaron para que esta libre de café fuera empacada. Estamos hablando del cortador, del tostador, de la que selecciona el grano y todas esas personas. Así que si alguien compra este café y esa persona se encuentra, digamos, en Hungría o en otro país de Sudamérica o cualquier otro continente, al entrar en ese código QR puede darle 10, 5 o el monto que él quiera de propina que va a caer directamente a la billetera Chivo Wallet de esa persona antes que mencioné. Bueno, como Making Coffee estamos bastante contentos por haber logrado tener este acercamiento con productores salvadoreños y también a través de la ayuda del Ministerio de Agricultura para poder conectar con estos productores y oficializar la propuesta de una compra de un millón de libras de café distribuidos a lo largo de 12 meses tentativamente en la medida en que la capacidad de producción del país lo permita y también la distribución de nuestro producto en el mercado internacional también vaya demandándolo. Básicamente consiste en comprar café a productores locales a un precio justo, a un precio adecuado, pero también promover un programa de acción social por medio de códigos QR y la capacitación también por parte de Chivo Wallet. Los pequeños agentes, que muchas veces son invisibles en la cadena de producción del café, van a poder tener acceso a ser promovidos a nivel internacional y que los consumidores finales del café de El Salvador puedan enviar propinas directamente por medio de Bitcoin a sus billeteras. Las propinas van directamente a los pequeños trabajadores o productores y no a los empresarios, sino que va directamente a los pequeños perfiles que encontramos en la cadena de producción del café. Es algo que va a ayudar a muchos productores, va a ayudar a toda la línea, o sea que es algo que nunca se ha hecho, así se lo digo. Y creo que por primera vez van a recibir reconocimiento todos. Este es un proyecto que es para todo el país. La idea es comprar café, al que nos quiera vender el café, comprar los precios justos, mejor que mercado, y comprar en todo El Salvador, lo que necesitemos. Puede ser que el proyecto empiece a crecer a magnitudes que vamos a tener que comprar en todas partes. Ahorita es lo que tenemos cerca y vamos a empezar a tocar puertas a ver qué quiere trabajar con nosotros. Este proyecto, la voy sincero, acaba de comenzar y la comunicación que hay ahorita digitalmente, digitalmente, en las redes y todo eso es increíble. De todo el mundo preguntando qué es. Puede ser una oportunidad para abrir puertas y que nos conozcan en todo el mundo. Más. Estamos felices este día, ya que gracias al trabajo interinstitucional del gobierno del presidente Nayib Bukele, como Cancillería, en alianza con el Ministerio de Agricultura, hemos colocado café de El Salvador con la empresa Making Coffee. Es importante mencionar el trabajo que realizan nuestras embajadas de diplomacia económica y, en este caso, nuestra embajada en Washington, ya que con el apoyo de ellos vamos a colocar hasta un millón de libras de café de El Salvador. Como pueden ver, en esta bolsa de café hay un código QR y este sirve para que quien compre el café a nivel internacional pueda dar un reconocimiento económico directo y sin intermediarios a quienes producen el café. Estos pequeños y medianos productores de café, quienes esperan que signifique su trabajo y por ello, como gobierno de El Salvador, trabajamos de la mano. Estos pequeños y medianos productores de café de El Salvador